En conferencia de prensa se presentó la pelea de boxe entre Lourdes, la pequeña Lulú Juárez y Débora Polvorita Gómez, misma que se llevará a cabo el próximo 4 de junio en el domo de la Feria de Fresnillo. En el campeonato mundial también estarán participando Brian Destructor Mercado versus Martín Casillas Pini, además de Karim Travesito Arsec contra Iván Pollito Meneses. Se han un total de nueve encuentros profesionales, entre ellos talentosos zacatecanos. El evento será transmitido a toda Latinoamérica a través del canal Space a partir de las seis de la tarde, lo que permitirá obtener una mayor proyección y alcance a las y los atletas profesionales que participarán en esta pelea. Hacer la presentación oficial de este más nuevo evento que vamos a realizar en Fresnillo, Zacatecas, este próximo 4 de junio en el domo de la Feria de Fresnillo. Llevamos este campeonato mundial entre la pequeña Lulú Juárez y la pequeña Lulú en contra de la retadora Débora Gómez. Bienvenidos a México para que tengan mucho éxito en la pelea. Tenemos como respaldo la pelea de Brian Mercado contra Martín Pini Casillas, un experimentado chau. Ganaste el título del torneo de Lulú Juárez para la corona hace algunos ayeres. Y, en final, bueno, tenemos aquí en la mesa también a Karim, Karim Mars, el trabejito, sobrino del campeón, que también nos enrique con su presencia y él va en una pelea también muy interesante contra Iván Menezes. Es una cartela donde vamos a tener nueve peleas en total, con talentos también zacatecanos y villenses. El impulso que tratamos de darle como empresa a la juventud, al talento local, ha sido presente desde hace un buen rato y en ese sentido también agradecemos el apoyo del deporte de Zacatecas del Estado por todo este apoyo que nos brindan, que esperamos que siga siendo posible en los siguientes eventos. Por otro lado, Javier Núñez Orozco, quien también asistió a la conferencia, resaltó la importancia de impulsar el deporte y dio la bienvenida a las y los boxeadores invitados, así como reiteró su apoyo a los mismos durante su estancia en el municipio de Fresnillo. Antes de iniciar la pelea, se llevará a cabo la ceremonia de pesaje en la rinconada de la purificación a mediodía. El gobierno del Estado, encabezado por el licenciado David Monreal Avila, es un placer y pues agradecer principalmente esta clase de espectáculos que yo creo que el licenciado Saúl muy acertadamente ha contribuido para que sea el Fresnillo Zacatecas y pues más que todo darle la bienvenida a los peleadores y a las gracias por estar aquí en Zacatecas y creo que esto pues da un salto más que todo al deporte, a promover esta clase de eventos y para nosotros pues siempre va a ser un placer contar aquí en Zacatecas, en Fresnillo principalmente, con todas estas gentes que pues dan renombre a nivel mundial y pues para nosotros es un placer. El costo de los boletos en primera fila es de 600 pesos, mientras que la zona preferente tiene un costo de 200 pesos y por último las gradas cuestan 100 pesos. Se puede encontrar en el gimnasio Solidaridad en Fresnillo y en la tienda Río Grande en Galerías. Las peleas amateurs comenzarán a partir de las 5 de la tarde, por lo que se espera que el encuentro estelar inicie a las 10 de la noche. Después de las peleas provisionales o de exhibición, es decir, un total, se presentarán 5 peleas amateur y 9 profesionales. El costo de los boletos arrancan desde los 600 pesos primera fila, hacia abajo, obviamente mientras más distante de barro sino el precio. Zona preferente que el piso 200 pesos y gradas 100 pesos. Son los costos, la venta de boletos si no me equivoco, quizá contar en el gimnasio de gimnasio Solidaridad y en Westerfresnillo. Y en Westerfresnillo. Y en Río Grande en Galerías. Exacto. Y están a la venta ya para que corran y compren sus boletos porque se van a acabar. La pelea en el domo de la feria. En el domo de la feria importante también vamos a arrancar 5 de las 6 de la tarde, peleas profesionales, pero también darle oportunidades a todos los chicos amateur que tengan la oportunidad de subirse a un ring profesional. Vamos a arrancar con 5 peleas de exhibición a partir de las 5 de la tarde. Pretendemos que más o menos la hora de la pelea estelar sea 10 de la noche. Son 9 peleas profesionales, 5 peleas amateur. El evento es sencillo, es largo y coronado obviamente con las peleas que ya presentamos aquí. ¡Suscríbete al canal!